Música Hola que tal pandilla como estan? Bienvenidos al capitulo numero 26 de lo que seria mundo de novatos extincion Compañeros el dia de hoy nos vamos a ir a explorar asi es compañeros Este va a ser un episodio de mina y de exploracion Se preguntaran pero porque estas empezando el video en la casa de Soul y Monse Pues practicamente porque les vine a robar caña Me acabo de robar toda la caña que estaba aqui sembrada compañeros Asi que Soul y Monse si estan viendo esto pues ya crecerá ya crecerá Vale vine a robarme caña compañeros para hacer lo que seria cohetes Porque ya no tengo para poder explorar con las elitras Quiero aclarar que si ponemos una Una como se llama? Una ravine, una manchap Algo asi me voy a meter porque necesito mucha piedra Para hacer lo que seria la parte de arriba de minastirit Vale? Ok vamos a tirar esto por aqui Y va a tirar esto tambien vale perfecto Ahora como es que se hacían los cohetes A ver si recuerdo Nada mas tengo 5 de pólvora aqui pero no se preocupen porque Uff 15 vale 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 Tengo mas pólvora No se si hacerlo de una vez los cohetes Cohetes o no Vale como pueden observar pues ya estoy preparado Traigo dos mochilas libres para cargarlas de piedra Traigo mi pico de toque de seda Y traigo este para repararlo cuando esta a punto de romperse Es irrompibilidad 3 Asi que viene bien vale Traigo comida, traigo pan, traigo pais que me dio el maki Traigo una ender chest por si las dudas Y poquita madera que para eso me traje el hacha Para agarrar otro poco de madera Y no irnos tan asi a la ligera sin madera La madera siempre es importante Esperen esperen que estoy viendo mas pólvora compañeros Ven para aca pequeño Creeper verde Dame tus jugos Osea la pólvora No me dio nada No habia comido Eh donde hay mas creepers Primo Vale déjenme Uff Damn Vale déjenme comer Ah por cierto si estan escuchando Espero que estan escuchando el sonido bien Eh lo tengo en este nivel de volumen Vean Ahi no se si se escuche fuerte o no Porque recuerden que el micrófono Esta junto a la bocina Entonces por eso lo tengo bajito Para ver si se escucha bien A ver Yo lo escucho muy poco Vale es que les queria mostrar Que ya puse un pack de De efectos de sonido compas Vean ustedes A ver si se oye Creo que si se escucha A ver Cuando como Ese es el sonido Cuando como Se oye chido No Ese pack de sonidos Me lo paso el Jimmy El Jimbo Pero tambien les quiero enseñar Que cada vez que pongo un bloque Si lo escuchan Se escucha o no se escucha A ver Creo que si se escucha No se oye como un Algo asi no Ojale Vean como se escuchan Las flechas No se si alcanzaron A escuchar Ya vieron como que pasa Zumbando Vean como se escucha Cuando yo disparo La verdad que esta muy chulo El pack de sonidos Es sonidos de PVP Asi que Jimmy si estas viendo Este episodio Muchisimas gracias Y si ustedes quieren Ese pack de sonidos Comentenme aqui En la caja de comentarios Hashtag Yo quiero sonidos O algo asi Hashtag yo quiero sonidos Para que yo Se los deje En la descarga Es un link De media file Que me paso el Jimmy Mientras que estamos Platicando Pues vamonos Explorando Que carajos Hago aqui Vamos a tomar un poco De altura Para poder elevarnos Y pues Planear Volar Asi que vamos a subir Por aqui Mi chico Más arriba Mi chico Más arriba Por que no te subes Por las escaleras Dejenme Cada quien sube Como quiere Vale Vale perfecto Ok compañeros Si pues vamonos a volar Vamonos a volar Compis Vamonos en esa dirección No se para donde sea La verdad Por que voy a ir para aca Me encantaria encontrar Saben que Un este Pantano Slimes Creo que el maqui Ya esta haciendo Su granja De slime Vaya por dios Que me acabo De encontrar Por aqui Los de las chichis Tolmecas Vaya 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 Que chulada Les esta quedando Como que alguien No esta plantando Aqui tampoco Hay plantios Que les pasa Chichitolmecas Algo me dice Que a las chichitolmecas Ya se les acabo La energia De jugar Un desierto Podríamos explorar El desierto A ver aguanten Antes de irnos Al desierto Me voy a llevar esto Porque esto Es papel compañeros Es papel para Mas este Mas cohetes Vale venga Venga Todo me lo voy a llevar Todo Ingue su Mientras mas cohetes Mas lejanos Podemos ir compañeros Mas lejos podemos ir Venga vamos por aqui Por aca Por aca Por aca Oigan pues estos Si que tienen un buen de caña A ver Vale yo creo que con ese Es suficiente Va a recoger la que se haya Quedado tirada Como esta Vale estoy viendo Allá abajo Un buen de ahogados Que pedo Hola Crayola Sáquese perro Sáquese perro Que pedo Vean vean Aquí crían ahogados O que onda No le doy Vale vale Es para que se acerque Un poco mas Para darle mejor Muere Muere Me da tridentazos Pero no me baja mucho Vale Me gusta el sonido Tenemos respiración Así que Vale No le doy a ese A ver No le da Vale no le da Sigamos nuestro camino Compas Vamos a seguir Explorando un poco Necesitamos encontrar Una ravine Una mineshaft Seria fenomenal O el bioma de mesa Así que sigamos Nuestro camino Vale volemos Dejad ahí veamos Un templo Pero veo que este Desierto ya está explorado Porque veo pilares Ahí puestos A lo wey Así que Pues eso No creo que sea Tan Tan bueno Vean Vuela Fercho Vuela 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 No sé por qué Presiento que por aquí Es donde vive el Maki Porque vive en un bioma De estos La verdad que no me acuerdo De sus coordenadas Pero bueno Uy 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 Una aldea Explorada Ya no hay cultivo Uy vaya por dios Vean esta aldea Doble compas Pero pues ya está Explorada Ya no hay cultivos Eso es señal De que Pues ya pasó aquí La gente Ya pasó aquí La gente Y ya arrasaron Con todo Pinches manchados Vale Sigamos nosotros Nuestro camino Voy a alegrarme Lo más que pueda Para ir planeando E ir observando Vale Así de esta forma Gasto menos Este Cohetes Vale 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 Ya lo habrán encontrado Este Acabo de darme cuenta De que sí ¿Por qué? Porque aquí en la cima Hay adoquín Vale Vamos a ir recto Para allá Vamos a ir recto Para allá Es que Estos compas Ya han explorado Vean ahí Están puestos Unos bloques Eso quiere decir Que también Ya exploraron Por acá Joder compas Vean hasta que Coordinadas Ya estoy Hasta las dos mil Casi tres mil Y la gente Ya había explorado Por aquí Vaya por dios Estoy empezando A perder Las esperanzas De encontrarme Un alrabino O algo No sé por qué Vale Esa es una isla En medio de la nada Ni siquiera Un templo marino Hay por aquí Un barquito Nada Nos zambullimos Es que me pareció Ver Exacto Me pareció Ver ruinas Pues vamos a explorar Compas Vamos a explorar Las ruinas Me había quedado Trabado ¿Qué pedo? Vale A ver Tiene que haber Un cofre ¿No? ¿Dónde están los cofres? Por dios santo A ver Joder Joder Me está hablando Generation Eh Sube Sube Fercho Nada Nada Fercho No 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 Uf Ok No sé si ya está explorada Porque estoy viendo Ahí un pilar Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar A buscar un cofre Necesitamos encontrar Un cofrecito A ver Achis ¿Por qué hay ladrillos De piedra aquí? ¿Esos se generan así? Y si hacemos Una naranja de hierro ¿Qué le parece? Vaya por dios Alguien ha visto Mis capítulos ¿Va? Vale No veo Cofre Lo que me sorprende Es porque hay estos ladrillos aquí Joder 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 No 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 mueras No mueras No mueras Zombie 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 No mueras No mueras No mueras Resiste Vamos a A respirar Gracias querido Delfín ¿Vieron como el Delfín Me ayudó con paz? Vale A ver Hielo 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 a la vista Hielo a la vista Eso me puede servir Porque Pues para mecanismos Y estas cosas Para mecánicas del agua Viene bien A ver Necesito encontrar Nada más un cofrecito Por aquí No hay nada De cofres Neta Según yo Están en las esquinas De estas cosas Tal vez ya lo agarraron Mis compras Es muy probable Porque con eso De que saquean todo Si yo creo que ya Ya lo agarraron Vale vale Salimos 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 Vamos vamos Nada zombie Nada zombie Respira No no respira Se aguanta Se aguanta Se aguanta la respiración Vale Pues yo creo que No hay cofre ahí Yo creo que ya Lo agarraron Mis compras Alguien ya lo debió Haber agarrado No la verdad Así que vámonos Nosotros a los hielos Voy a agarrar Un poco de hielo Compas Ya saben que esto Es exploración pura Ir recolectando Cositas que algún día Nos van a servir Como el hielo El hielo compacto Estaría mejor Porque resbalan Mejor los bloques Así que vamos a Equiparnos también Lo que sería Este aquí Porque ese es el De toque de cena Compas Para quitarlos Vean nada más Que hermosos Icebergs Chuladas Chuladas Salimos Salimos Perfecto Eh A donde A donde A donde Casi estoy por aquí Joven Dame pólvora Wey No me dan pólvora Vean que chulada Compas Siempre quiero ir A matar Unos de estos No son piezas No son piezas Un conejo Blanco En medio Del hielo Por dios Santo Vean nada más Que chulada De bioma Compas Díganme Si no está chulo A mi me gusta Vale Ahí veo Eh Hielo compacto Así que vamos Tú no me atacas Eso sí Eh Tranquilo viejo Tranquilo Hay dos allá Dos osos Un señor creeper No me ha leselado nada Vale Me va a llevar esto Eh Vaya por dios Creo que nos vamos a tardar Algo en quitarlo Compas Vale Si me lo da Si me lo da No te vayas señor Hielo Espérate 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 Que vas a hacer Para mi Compa Vale 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 Esto sí va a costar Algo de trabajo Compas Me va a llevar Nomás unos 4 o 5 Porque si no Nos vamos a llevar Aquí todo el capítulo Que ya llevamos Bastantito tiempo Y no quiero hacerlos Tan largos Porque Pues de repente No los ven Vale Vamos a hacer algo Voy a quitar este Y este se quita Más rápido Creo que si junto Cuatro de estos Me dan uno del azul Así que si algún día Lo necesito Pues estará más chido Vengan para acá Porque este se quita Más rápido Así que Yo creo que conviene Yo creo que conviene Vale Agarramos todo Lo que podamos Un poquito más De este lado Venga 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 Porque esto Esto sí se ocupa Compas Quieran o no Sí se ocupa Si quieren hacer Que sus ítems Se vayan Por corriente de agua Pero tienen que poner Diferentes corrientes Pues los bloques de hielo Les sirven bien Para que resbale Y se vayan Hacia donde quieren ¿No? Valamos a esa montaña Grande Que me llama la atención ¿No es de donde vengo? Sí No es de donde vengo ¿Verdad? Ya me norteo Compas Ya no sé para donde Es este Mi casa Pero Sé que en la coordenada 0 0 Está el lobby Así que llegando A la 0 0 De ahí podríamos Partir hacia casa Vale No veo nada emocionante Nada interesante Más que bloques de hielo Y más hielo Compas Vale Vamos a subir Por aquí Subimos por acá Déjame subir Compas Quiero llegar Lo más alto Que se pueda Para ver Que hay al fondo Irnos por ahí Venga Subimos Subimos Sube 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 Perfecto Sombi Perfecto Perfecto Vale 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 Que no Manda Alcónico Sube Aquí si podemos subir Vale Perfecto Y estamos en la cima Compas Estamos en la cima Vean nada más Que chulada Le voy a tomar una foto Aquí para Para la mini No sé No antes comemos Sí chido Me encanta ese sonido Ese sonido Me encanta Compas El de Cuando estás comiendo Vale Ocultamos el HUD Y sacamos una miniatura Perfecta Para Pues Para la mini Vale Agarramos esto por aquí Y es por acá Y vale Compadinos Yo creo que voy a continuar Yo con mi viaje Voy a despedir aquí el capítulo Para que no salga tan largo Si te gustó No olvides de agarrarme tu like Compartirlo y suscribirte Y pues nos vemos en un próximo video Directo Tutorial Si encuentro alguna cosa interesante En poco tiempo Pues se las muestro en este mismo video Y si no Pues será en uno próximo Así que Chau Adiós